Como cada dos años, Durango organiza el Congreso Minero a través de la Asociación de Ingenieros Mineros Metaloríticas y Geólogos de México, Distrito Durango. En este año hemos cambiado la perspectiva y le hemos llamado Congreso Minero Durango 2024 en armonía con la tierra. ¿Por qué hagan la armonía con la tierra? Porque la tierra es la que nos da los minerales, únicamente hay que saberlos mover, explorar, explotar y beneficiar, cumpliendo con todas las regulaciones ambientales y de seguridad para trabajadores, comunidades, accionistas y en general para todo nuestro entorno. Se van a llevar a cabo del 25 al 30 de agosto. El 25 empezamos con una carrera atlética en el Boulevard Francisco Villa a las 8 de la mañana. Lunes y martes hay curso precongreso. El miércoles está la inauguración en la tarde del Congreso de la Expo de Minerales, de la Expo Comercial y de la Expo Maquinaria. Jueves, viernes va a haber pláticas, conferencias, perdón, conferencias magistrales y conferencias técnicas. ¿Por qué digo que lo hemos cambiado? Porque anteriormente poníamos pláticas técnicas de lo que hacemos todos los días y hoy no. Hoy estamos trayendo gentes de muy alto nivel a cambiar las pláticas, entre ellas de unas de las que me recuerdo porque son infinidad. Es lo bueno, lo malo, lo diferente y el futuro del capital canadiense en México. Está invitado prácticamente todo el sector minero en el país, pero esperamos alrededor de 1.500 gentes provenientes de los estados de Sonora, Guahuila, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Ciudad de México y algún otro que por el momento se me escape. ¡Gracias!